Buenas a todos chavales, estamos aquí de nuevo hoy en Titanfall Estamos en la beta, vamos a jugar modo captura, en fractura, no se cual es el mapa Nada más que he jugado en una partida online para ver que tal iba Y esta va a ser la prueba de que puedo grabarlo Que no me vaya mal en FPS y no me vaya mal en todo lo demás Los gráficos, perdonadme, como podéis ver están todo a ultra, todo al máximo que se puede poner Ya sabéis que es una beta y seguramente no sean los mismos gráficos del juego o algo, cambiará Aunque sean simples tonterías Pero bueno, vamos a probarlo De momento he visto que va muy bien la beta Cosa que no pasaba en Battlefield y en Call of Duty, por ejemplo, que fueron muy mal Y esta, la primera impresión, es que va muy bien Luego el mapa súper divertido porque puedes saltar por todos los sitios, moverte Te mueves súper rápido, lo de matar a la gente no me parece difícil tampoco No es un juego en el que se ha complicado matar A ver si ahora va a ser lo típico que hice Bueno, no es complicado matar, llegar a esta partida y... ¡Ago el paquetón! Pero bueno, vamos a probarlo a ver si os gusta Y ya sabéis, va a haber Titanfall en el canal Y 10, el día 27 creo que es, habrá 10 Lo que sí que he notado en los tiempos de carga de las partidas es que son un poco... Vale, espero que vaya bien, el Slay Vale, nosotros vamos a ir a Porfe, que es la zona más cercana Me voy a poner los dos cascos, gente, pues el sonido es cojonudo Vale, vamos a ir a Alfa Vale, vamos a ir a Alfa Vale, vamos a ir a Alfa Vale, vale, vale Ahí, quietos Te pegan Vale, vale, vale Vale Vale, nos han cazado Te pegan los perros aquí liándomela Vale, vale Es la hostia, eh Cómo se ve todo ahí Vale Vale Vamos a coger la banderita Que no nos venga nadie Vale Vale, aquí está mi Titan Nos vamos para adentro Vamos a ir a A.I. offline Pilot mode engaged We just lost half point alpha I got nothing Someone get over there We got bravo A ver si consigo cargar al Titan este En el 3 I got a man Para adentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y salimos! Vamos a ver si puedo capturar ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Y capullín! ¡Andrelos! ¡Qué carita! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nuestro es completo! ¡Nos vamos de aquí! ¡Suscríbete! 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 Tengo el titán para sacarlo ¡Comandante! ¡Soscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me ha conseguido romper el titán. Vale. Oh, no puede ser. Me había por detrás. Oh, no puede ser. 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 Oh, no puede ser.